Hola, hola a mis amigos de YouTube. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Les vengo a traer un review de esta cafetera que tiene seis meses conmigo. La uso todos los días y les quiero contar mi experiencia con ella. Para comenzar, les cuento que la cafetera consta de todas estas piezas, las cuales van a estar dentro de su caja al momento de la compra. ¿Con qué nos estamos enfrentando? Con el envase de agua, aquí está, donde tiene un indicativo del máximo y el mínimo de agua que se le puede agregar. Aquí se introduce, tiene una manguera que succiona el agua. También acá encontramos el botón de vapor que se puede girar en contra o en sentido de las agujas del reloj, dependiendo de la cantidad de vapor que queremos en la leche. La varita espumante de leche se encuentra acá. Que es aquí donde se va a introducir la leche y donde va a salir ese vapor. También si nos vamos acá en la parte de arriba está el plato de calentamiento de taza. El panel de control, donde tiene el botón de encendido y apagado. Tenemos el termómetro y aquí estos dos botones. Uno es para hacer café y otro es para el vapor de agua que va a activar esta sección de la máquina. Tenemos acá la placa de goteo y el envase de goteo. Aquí es donde cae el café sobrante y nosotros lo podemos descartar. Ahora, hablando de los elementos externos, tenemos dos portafiltros que son los principales. Que en realidad es lo que le va a dar vida al producto porque uno es para hacer el café de grano, ya sea grande o pequeño. Esto filtra el café. Y el otro es para introducir las cápsulas de Nespresso. Entonces, eso es lo que me gusta de la máquina, que uno puede hacer esos dos tipos de café. No se limita solo con uno y por eso lo compré en realidad, para probar. Pero no vi ningún video donde explicaran estas cosas y por eso estoy haciendo este. Porque yo antes de comprar hubiese querido ver este video. Así que espero que les sirva esto y que les ayude algo. Bueno, ahora que ya saben los componentes principales de la máquina, vamos a hacer café. Entonces, vamos a comenzar con el café de grano. Podemos escoger los dos tamaños. ¿Qué ha pasado conmigo? Yo prefiero este tamaño. Porque en las instrucciones dice que este tamaño sirve para dos tazas y este para más. Pero en realidad, este me sirve para dos tazas. ¿Será que yo soy muy cafecera o me gusta muy oscuro? No sé. Pero este es el tamaño que más me gusta a mí. Entonces, lo que primero yo hago es que introduzco en el portacafé. Le doy vuelta y agrego mi café con la cuchara especial que trae la misma máquina. Y lo bueno es que tiene este elemento que permite nivelar el café para que sea más fácil de introducirlo en la máquina. Ahora vamos a introducir acá. Lo que tenemos que hacer es que calce. O sea, donde está nivelada la palabra insert, aquí es donde va a estar esta... Ese es como mi indicativo en realidad. Entonces le damos vuelta, le damos vuelta y hasta que calce. Que no se mueva. Quiere decir que está bien colocado. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a enchufarlo y lo enciendo. Bueno, al encender, supongo que podría ser como un defecto de fábrica, empieza a botar un poquito de agua acá en la parte del vaporizador. No sé si alguien la tiene, de los que me está viendo, y si le pasa lo mismo. Esto me empezó a pasar como al mes tres más o menos. Bueno, una vez que tenemos listo y preparado todo, vamos a hacer el café. Tiene un sonido agradable. A mí no me molesta en absoluto. Aquí está saliendo el café. Ya se está empezando a sentir el olor. ¿Qué puede pasar acá? Hay veces que... Hay veces que la salida del café no es tan constante. O de repente sale más de un lado que de otro. Entonces yo a veces lo que hago es detener. Espero un poco. Y sigo. En este caso, no siguió pasando más nada. Pero así yo hago a veces. Juego un poco con el encendido y apagado y mejora. Fíjese que ya sale mejor el café. Así debería salir. Cuando está listo para mí, es que ya, obviamente, el agua ya no está tan colorada. Ya no tiene tanto el color de café, pero a mí me gusta que salga un poquito más... Como... Más colado, como dicen. Ya tenemos listo el café. Entonces, ¿qué queremos ahora? Utilizar esta parte para generar la espumita o el vapor para la leche. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a buscar la leche. Puede estar fría o temperatura ambiente. No tiene que estar caliente. Pues esto mismo la va a calentar. Aquí tengo la leche y vamos a proceder al vapor de agua. Está encendida, está todo correctamente y poco a poco, como la introduzco a dos centímetros, más o menos, y poco a poco empiezo a darle el vapor o permito que se produzcan espumas. Aquí se ve bastante, sí ha crecido. Igual les voy a colocar una foto para que lo vean. Y cierro acá. Aquí tenemos listo el café y la leche. Pero antes, les quiero mostrar también cómo hacer café con la cápsula de Nespresso. Es muy rápido y muy fácil. Y agarro este portafiltro, con este filtro, introduzco la cápsula. Tiene que sonar. Tiene que haber un sonido como de desprendimiento de aire y la introduzco en su portafiltro. Hago el mismo procedimiento que hice en la otra. Para introducir el portafiltro. Y ahí está. Está listo. Ahora, aquí está. Ahí está. Ya, nos acercamos de pie. Está bien. Vamos a proceder ahora a hacer el café con la cápsula. Es la misma situación. Suena igual. Y, pero, se siente como una explosióncita adentro. Yo considero que sale menos café con la cápsula que con el café de grano en esta máquina. Sale mucho menos. De hecho, ya está lista como para apagar. Nuestro café. Aquí están nuestros dos cafés. Voy a agregarle un poquito más de espuma a esto. Porque se le salió un poquito. Así. Voy nuevamente. Considero que tengo la suficiente espuma. Ok. Ahora, a servir mi café. Esto es lo que yo hago casi siempre. Es mi forma de hacer café. Lo añado como hasta la mitad. Y añado mi leche. Y acá tenemos un rico café. Muy rico. Bueno, esto es a líneas generales. Lo que es esta máquina para preparar café. Yo la recomiendo. Me ha ido súper bien estos seis meses. Hasta ahora no he tenido grandes problemas con ella. Yo antes utilizaba la cafetera italiana. Antes hice un video sobre eso. Y de verdad me quedo con esta. Así que no me puedo quejar. Bueno amigos. Esto ha sido este review. Espero que les haya servido. A mí me gusta mucho. La recomiendo. Recomiendo a esta cafetera. Porque me ha ido bien en estos seis meses de uso. Hasta ahora no he tenido gran problema con ella. Y les digo que solamente he tenido un problema con el bote de agua. Me aseguro que esté acá bien cerrado. Para que no bote el agua. Y ya. No tengo mayor problema con eso. Me gusta más hacer el café de grano que el café de Nespresso. Porque parece que no le saca totalmente todo el extracto de ese café. Pero igual funciona. Algo muy importante es que no puede estar sin supervisión. Hay veces que se apaga sola por seguridad. Pero hay veces que sigue encendida cuando está haciendo café. Entonces siempre hay que estarla supervisando. Esos son los puntos más importantes. Espero que les funcione. Espero que esto les haya servido en algo. Si lo están pensando para comprarla. O no. Así que un abrazo a todos. Espero estén súper bien. Chao.